Te estoy apuntando. Si nos trincan estamos muertos, pero tú no te libras. No quiero líos. Pues ya es tarde, acelera. ¿Cómo cojones sabían que estaríamos allí? ¿Qué más da? Limítate a perder los de vista. ¿Cuántos coches tenemos detrás? Por ahora uno, pero habrá más. Agarraos, voy a probar una cosa. ¿Quiénes serán esos? Aquí preguntan las mínimas. Tenemos que cruzar el río. Ve por el puente Giuliani. Vale. ¿Qué tal la pierna? Duele un montón. En cuanto lleguemos, despierto al médico. No sé. Creo que aguanto. Le llamaré de todas maneras. Oye, ¿qué haces con la oreja pegada? Tú a lo tuyo. Lo único que hago es llevaros a donde me pedís. Pues venga. Vale. Ya vamos por el río. ¿Dónde os llevo cuando crucemos el puente? Estoy harto de tanta pregunta. Vienen más. ¡Oh, mierda! ¡Ya te tengo! Conozco algunos atajos. Los dejaremos atrás. Me da igual cómo lo hagas. ¡Quítatelos de encima! ¿Qué es el ratonajo? Los he perdido, ¿no? ¡A todos no! Os tienen un poco de tirria, ¿eh? Así son los negocios. Algunos se tuercen. Eres un bocas, poli. Cuanto más sepa, menos opciones tiene de seguir vivo. No. Señores, yo no he oído nada. ¡Los has dejado listos! ¡Todavía no! ¡Písale! Los que están a pico y pala con los programas de trabajo nos van a poner a caldo. Tres coches menos. ¿Cuántos había en el intercambio? Cuatro o cinco. Conociéndolo, habrá perdido más. Tiene toda la pinta. La próxima vez traemos más hombres. Si es que estaba cantado. ¡Cuando el jefe se entere! ¡Ja, ja! ¡Eres un demonio al volante! ¡He de admitirlo! Ya se habrá corrido la voz. Esta gente se multiplica. Como no lleguemos a nuestro territorio, lo llevamos claro. Mejor volvamos ya al barrio. El puente está alzado, ¿no? Sí. Llegaremos, sí. ¿Qué coño estamos haciendo? ¡Tú cállate y reza! Nunca lo había hecho. Ni yo. Bien. Ahora a Little Italy. Aún te queda noche. No me esperaba esto. ¿Nos habrá delatado? Será mejor que cierres la bocaza. Y ya lo hablaremos en el bar. Vale, estamos cerca. ¿Dónde vamos? A la iglesia de St. Michael. Directos. Vaya con cuidado. Es lo que siempre hago. Pues será el único. ¡A la derecha! ¡Por amor de Dios! ¡Vaya por la derecha! ¡Vaya! ¿La iglesia? ¿Ya es domingo? No aparte la vista de la carretera. No aparte la vista de la carretera. ¡No aparte la vista de la carretera! ¡No aparte la vista! ¡No aparte la vista! ¡Vaya! Pare ahí, junto al parque Aquí es, St. Michael Serán 30 centavos Te propina nada Solo le digo que deje de fumar en el coche Es como estar dentro de un cenicero Sí, lo que usted diga Mejor busco a otro cliente A la galería de arte, rápido Claro, dicho y hecho ¿Bando un paseo? ¿Y a usted qué le importa? Nada, solo era... un comentario Le pago para conducir Limítese a eso Mírelos ahí fuera El problema de la recesión es que ha creado a un atajo de vagos Ya tienen excusa No hay mucho trabajo, amigo Por supuesto que lo hay No hay más que buscarlo Ya veo Yo logré vender antes del colapso Así que no, ocioso no estoy ¿Y qué entiende por eso? ¿Mirar cuadros? Si voy allí es porque tengo una reunión de negocios Nada que ver con lo que hace usted El día que encuentre un trabajo de verdad lo entenderá Hasta entonces conduzca y no moleste Sí, sí, como quiera Aparque en frente de la galería Gracias, amigo Aquí tiene 50 centavos No se los gaste de golpe Lo intentaré Vaya clientela me ha tocado hoy A ver, el siguiente ¡Eh, taxi! Solía preguntar un restaurante francés que había por aquí Cuando tenía pasta, claro Madre mía, estás hecho una mierda Llevo trabajando desde las 5 ¿Y tú qué? Bebiendo Lo suponía ¿A dónde vamos? A la 21 De Lidl Itali Vale Yo no le digo a la poli que vas como una cuba Y tú no le dices que me salte el límite de velocidad ¿Trato hecho? Por mí estupendo ¿Has hecho buena caja hoy? Decente Pero nunca es suficiente ¿Quién va a gastarse el dinero en taxis con el mercado estancado y todo en la ruina? El único motivo por el que estoy aquí sentado es que voy forracho perdido La poli ya tiene su cupo de borrachuzos Ahora les interesa los Les he visto arrestar a gente por menos Supongo Si creen que pueden sacarte algo de provecho Se inventarán lo que sea Es una ciudad corrupta de cojones Ya te digo Ya casi estamos Ahí, aparca en la esquina Oye Mi primo vende café a la vuelta de la esquina Dile que te envíe a Lucio y descansa, ¿vale? Gracias Puede que lo haga Muy lejos del local de salida Supongo que llega y llega La ciudad es nuestra No puede subir ¿A dónde vas más rápido? Joder, es rápido Mirad que chollos ¡Qué ofertas! ¿Quién viene a comprarme hoy? Merche fresca ¡Qué dios en la piazza! ¡Ese buen nacho, hijo de Cacias! ¡Tengo que irnos! ¡Lo voy a dar! ¡La poli ya del siglo! Mira esto. ¡Ah! Normalmente no, pero era su primera entrega y la poli se lo piensa dos veces antes de venir a holisquear en nuestro terreno. Morello, el dueño de los coches que vamos a calcinar, tiene más amigos en el cuerpo que nosotros. Pero no hay problema mientras tengamos cuidado. Vigila bien tus espaldas. Me traen un whisky canadiense de cuidado. Si quieres una botella, ya sabes. Reservamos algunas para los amigos. No me gusta empilar el codo. Solía darle a la ginebra casera, pero ahora... Ya no tanto. Te acabas sentando mal. Hombre, no es necesario ponerse ciego, pero con nosotros nunca te va a faltar alcohol del bueno. Qué detalle. Gracias. No es solo el alcohol que suministramos, Tom. También los sitios donde lo entregamos. Marudas chicas, las mejores mesas, la mejor comida, las mejores faldas... La buena vida. Ahora mismo solo pienso en joder a esos capullos que vinieron a joderme. Claro, claro. Además, todo eso podría darme problemas. Tiene gracia que lo digas cuando estás a punto de incendiar el aparcamiento de Morello. Te tengo para protegerme. Todo irá bien. Si la cosa se complica, que no se queden con tu cara. O eso, o Arreal es tan fuerte que ni se acuerden.